Vamos a crear ahora una simulación de tela en Blender Por eso vamos a empezar seleccionando el motor de ciclos Vamos a eliminar el cubo que nos dan por default Presionamos X Delay, ok Vamos a agregar una esfera Lo pueden agregar ya sea aquí o bien presionando Shift A Y nos vamos a V Esfera Y nos aparece aquí Este va a ser el tazón donde va a caer la tela en la que vamos a simular Para que se vea de una manera más realista Vamos a iniciar dándole forma al tazón Vamos a irnos a modo edición Seleccionamos estructura Y seleccionamos vértices en esta parte Como pueden ver nos aparece la malla Vamos a deseleccionar con A Para que podamos seleccionar más específicamente Vamos a presionar la tecla 5 Para que se vea una vista ortogonal Y después la tecla 1 Para que se vea la vista lateral Y podamos cortarlas tranquilamente Vamos a cortar con la tecla B Seleccionamos la parte que vamos a retirar Una vez seleccionada presionamos X Cortar vértices Como pueden ver parece una pequeña pecera Ahora vamos a eliminar o más bien modificar la parte de abajo Para que pueda darle la forma al tazón Vamos a presionar nuevamente B Seleccionamos la parte de abajo Vamos a presionar S Para escalar En vez de escalarlo con el mouse Vamos a seleccionar Z Para que se escale sobre el mismo eje Z Y vamos a presionar 0 Para que le de esta forma Y se vea de esta manera Como un tazón Vamos a salirnos del modo edición Vamos a ver como queda Así es como debe de quedar Como se puede apreciar Para esto vamos a darle volumen Para que pueda ser un objeto en sí Para esto nos vamos a ir En la barra de la derecha Y vamos a ir a la parte donde está La llave Seleccionamos En el modificador Solidificar Esto va a hacer que sea un objeto con volumen Aquí en donde dice tightness O anchura Le vamos a poner 0.07 Para que no sea muy grueso Ni muy delgado Como pueden ver Aquí se ve de una manera más tranquila Muy bien Lo vamos a aplicar Ahora vamos a quitarle los bordes Para esto nos vamos a ir a tool Y en donde dice smooth Le vamos a dar esto Para que se vea más lisa Se suaviza de hecho Muy bien Después Muy bien Después nos vamos a ir otra vez A agregar modificador Vamos a darle en subdivision surface O superficie de subdivisión Esto es para ver En barra de redundancia Cómo vamos a ver nosotros En el momento de editar Seleccionamos en donde dice subdivisiones La 2 Esto porque La sección 2 es la que se va a ver A la hora de renderizar Entonces va a ser una manera más fácil De nosotros crear La simulación Le damos a aplicar Y ya queda de esta manera más realista En base al renderizado Una vez que tenemos ya suavizado el objeto Vamos a irnos a la parte de materiales Para darle color Agregamos un nuevo En donde dice surface o superficie Lo vamos a dar en donde diga vidrio En este caso es glass Esto para que se pueda dar El efecto pues de que es de cristal El color pues bueno Se tiene que hacer totalmente blanco Muy bien Una vez que volvimos de vidrio El objeto Vamos a agregar lo que es el piso Donde se va a sostener nuestra simulación Para eso bueno Seleccionamos el objeto Le vamos a dar agregar Vamos a agregar un plano Aquí ya aparece Vamos a bajarlo Lista frontal Hay que ponerlo totalmente al ras Muy bien ahí queda Vamos a escalarlo Vamos a presionar la letra S Y vamos a presionar Yo lo voy a hacer un poco pequeño Igual lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten Yo lo voy a hacer del tamaño 5 Así para que quede la superficie Y vamos a agregar ahora Lo que va a ser nuestra tela Vamos a agregar nuevamente plane Y la vamos a subir Una vez que tenemos la tela Vamos a escalarlo Presionamos S Y yo lo voy a poner del tamaño 3 Muy bien Una vez que está así Lo vamos a rotar Para que sea la simulación de la caída de la tela Y se pueda ver como se texturiza Vamos a presionar R Vamos a presionar Z Y lo vamos a escalar Lo vamos a rotar perdón A 45 grados Que va a ser así Y vean como se volteó Ahora vamos nuevamente a presionar R Vamos a presionar X Y vamos a escalarlo Perdón a rotarlo En 75 grados Que va a quedar más o menos así Vamos a subirlo Igual para que no quede tan grande Vamos a escalarlo mejor Un poco más pequeño Queda muy grande Un poco más pequeño Para que no esté tan estorboso Así más o menos Lo vamos a bajar Vamos a Vamos a acomodar la vista Vamos a acomodar la vista Como es que va a quedar En la vista frontal Se lo he visto uno No nos ha habido En bright Ahí más o menos Para que se pueda apreciar la caída Muy bien Ahora le vamos a dar material A la tela Lo seleccionamos Estamos en materiales Le damos new Y vamos a seleccionar La opción que viene Glossy Que es para la La opción de tela En Duosidad Le vamos a poner uno Que es lo que más se va a asemejar A nuestro material Vamos a ponerle el color Yo le voy a poner un color En este caso Le voy a poner Un color azul Eso está bien En este caso Pues no se ve Porque es lo que se va a ver Dentro del renderizado Si ustedes quieren ver Le vamos a setting Y en viewport color Que es la vista Que estamos trabajando Ponemos el color Creo que es ese esmeje Ahí más o menos Muy bien Una vez que tenemos el color Vamos a irnos a modo edición Para subdividir La tela Que se pueda doblar fácilmente Al momento de hacer La simulación Nos vamos aquí En donde dice Tools Su herramientas Le vamos a dar En subdivide Nos va a aparecer este En el número de cortes Le vamos a dar 50 Y es para Aquí están los cortes Que se van a ver Nos salimos de modo edición Y ahora Le vamos a agregar Modificadores Para darle La textura de ropa Que va a ser Lo que nos va a ayudar Para que se pueda Doblar la tela Al momento de caer Dentro del tazón Para esos modificadores Pues los vamos a agregar De la misma manera Que con el tazón Nos vamos a ir A la llave A agregar modificador Vamos a agregar Primero El primero Que va a ser este Que dice ropa O cloud Nos va a aparecer esto Agregamos otro Solidificar En tightness O grosor Lo vamos a dejar En 0.1 Y por último Vamos a agregar El que dice Subdivision surface Que va a ser este Muy bien Y por último Le vamos a dar Un suavizado Una vez que lo suavizamos Aquí en smooth Vamos a Darle el efecto Para esto Nos vamos a ir A la barrita Nos vamos a ir Aquí En el último Vamos a seleccionar Colisión Y vamos a seleccionar Cotton Que va a ser Un tipo de tela Que vamos a manejar Nosotros En cualidad Para que se pueda Ver más realista Le vamos a dar 10 Perdón Aquí no lo vamos a dar En colisión Únicamente Nos vamos a ir A la pestaña Y le vamos a cambiar Las configuraciones Colisión Hay que desactivarla Colisión va a ir Directamente al tazón Para que al momento De que caiga la tela Choque con el tazón Y el tazón no caiga Ya que el tazón Va a estar Sobre el piso Vamos a ir A colisión Y pues bueno Ya terminamos Lo que son Las herramientas Para hacer El material Para dicha simulación Ahora vamos a Acomodar Si gusta en la cámara Para ver Como es que se va A efectuar Vamos nosotros Yo lo voy a poner Aquí En los frames Por segundo Yo en vez de 250 Ya que va a ser Más tardado Le voy a poner Únicamente 50 ¿Esto para qué? Para que al momento Que caiga Solamente en 50 frames Se está ejecutando Ya que pues Algunas computadoras Puede ser un poco pesado Una vez que tenemos esto Vamos a Darle aquí En play Y vamos a ir viendo Como va cayendo Nuestra tela Aquí se ve Como va cayendo Aquí pues Les va a aparecer Un rojo Porque muchas veces Se ejecuta Un poco menos De un frame Por segundo Entonces es un poquito Más tardado Pero poco a poco Se va a ir aquí Doblando Aquí van a aparecer Los frames En los que se está Ejecutando La simulación Poco a poco Va cayendo Aquí se ve Como ya va Doblándose la tela Que es el efecto Que le estamos dando Nosotros Al configurar El plano Que agregamos Aquí como pueden ver Ya se ejecutó La simulación Ya cayó Totalmente La tela Dentro de nuestro tazón Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Primero que nada Acomodar la cámara Para ver Cómo se va A visualizar En nuestro render Vamos a presionar Cero Que es como se ve La cámara Que estamos manejando Bien Vamos a mover un poco Y vamos a ver Las propiedades De la cámara Para bloquear Esta parte Bloquearla Y poder nosotros Manejar La cámara A nuestro gusto Vamos a Seguirlo un poco De esta manera Para poder apreciar Todo el doblez De la tela Y así mismo Que se vea bien Nuestro tazón de vidrio Vamos a acercarlo Un poco Un poco Hacia arriba Y yo creo Que ahí está Bien Nos vamos a salir De cámara Le vamos a presionar Cero Un momento Y por último Vamos a Mover Lo que son Nuestras luces Vamos a bajarlas Un poco Para que se pueda Apreciar El brillo Vaya De nuestro renderizado Y no salga Ninguna sombra Que tape Los efectos Para esto Bueno Yo Mucha gente Nada más Intensifica Las luces Yo lo que hago Es que las duplico Para que se puedan Apreciar De una Manera Un poco Más Iluminada Vamos a mover Esta un poco Hacia allá Y creo Que ahí va a estar Bien Y por último Vamos a agregar Nuestro Nuestro fondo Para que no haya Algún reflejo Vamos a cerrar Esta parte Muy bien Nos vamos a ir aquí A Word Vamos a seleccionar El color Que vamos a utilizar Yo voy a utilizar Un negro Para que al momento De renderizar No haya ningún reflejo Más que el de las mismas luces Y muy bien Ahora lo que vamos a hacer Va a ser renderizar Esto es un poco tardado Pero vamos a pausar el video Hasta que se renderice Nos vamos a ir aquí A la pestañita de la cámara En render Bueno, se renderice en automático Vamos a modificar algunas cosas Donde dice sampling Vamos a donde dice render Que es directamente Con el renderizado De la calidad Que se va a apreciar Le vamos a poner 100 Para que se aprecien bien Los pixeles del vidrio Y pues ya solamente sería Dar clic en renderizar Y vamos a dar clic en renderizar Aquí O bien pueden presionar F12 Y nos va a aparecer El proceso de renderizado Aquí pues se ve Todo lo que va a tardar Voy a pausar el video En lo que está Esto renderizado Aquí podemos ver Como ya va tomando forma Nuestro tazón con la tela Solo es cuestión de esperar Como pueden ver Se pixelea un poco A pesar de que nosotros Aumentamos la cantidad De samples Que va a haber En el render Yo lo hice Bueno, porque pues Mi computadora No es muy de buena calidad Como para hacer Este tipo de trabajos A gran Y excelente calidad Simplemente Si ustedes lo soportan Y su memoria lo tolera Suban este A 2000 Y les aseguro Que no van a tener Ni un solo pixel Vamos a pausar el video Nuevamente En lo que sigue renderizándose Ya que si es un poco tardado Es lo más tardado Que hace Blender A la hora de hacer Nuestra simulación Muy bien Ya por fin Se renderizó Nuestra simulación Podemos ver Que se siguen Aprendeando Los pequeños pixeles Pero pues esto Se cambia Al momento de poner Render en 2000 Yo lo hice Por facilidad Y practicidad De igual manera Ustedes lo pueden Intentar en casa Tarda aproximadamente De 12 a 13 minutos Más o menos Entre 12 y 15 minutos En renderizar Ya nada más Sería guardar la imagen Y vamos aquí Perdón Nos vamos a ir a Nos vamos aquí Donde dice Imagen O image Y vamos a ver Nos vemos en Save As Guardar Como Seleccionamos el mundo Y vamos a guardar Nuestra Nuestra Simulación 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 Tera Vamos en Save Y se guarda Automáticamente Como un image Y pues esto fue todo Hasta luego Gracias Vamos a ir a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!